Esta canción tiene ese típico que cuando la compuse después dije Uy, ya me jodí porque después de esta canción ya no puedo tirar la toalla, ¿no? Esta canción es Resistiré Un, dos, tres, va Resistiré Solitario Con valor, temor Si tú no estás Resistiré En soledad Con valor, llorar Si tú no estás Si tú no estás Si te muerde No queda más que estar en pie Si tú no estás Resistiré Una vez más Esperaré Tu luz en mí Y sigo aquí Vivir Vivir la sensación Es tu risa la canción Segundo mundial Que tuviera que insistir Si tú no estás, ¿de qué por qué queda más que estar en pie? Si tú no estás, resistiré, resistiré, resistiré. Resistiremos. ¡Gracias!